familia ya está aquí el primer evento de maximum el primer evento de nail así que hoy vamos a ver la mejor forma de farmearlo y lo mejor de todo es que es 100% free to play y también tenemos la opción para los que no quieran jugar el evento poderlo hacer en automático bueno se ven a un nuevo vídeo de yugioh dueling primero que nada aclarar que nail va a ser desbloqueable a partir de el día 28 por la noche es que decir mañana por la noche prácticamente ya el día 29 que es cuando sale también la caja y éste nos trae dos cartas las cuales bueno esta no sé qué tan importante vaya a ser sinceramente tal vez sea bueno por el hecho de que es de los sacrificios vale por lo pronto pero ésta sí va a ser muy buena para poder acelerar el deck y lo malo es que parece que va a ser la única de las cartas tron que va a traer digo aparte de las de su vida de nivel que es la de nivel 4 vanilla pero bueno esta es a huevo que tenía que traer ya que si no ninguna de ellas sirve sin ventrón no sirven estas cosas así va a ser que va a ser la única entonces no vamos a tener tanta aceleración como pensar ahora sí con lo de los farmeos hay una cosa muy importante que es que nos van a dar una habilidad y ex después de haber completado el episodio 1 y el episodio 1 se desbloquea solamente teniendo 60 objetos del evento el cual con un solo duelo automático que hagan en cualquier mundo ya obtienen los objetos así que sí muy fácil y bueno ya ahora sí los duelos te van a dar esta habilidad el cual si tenemos cuatro o más monstruos en el cementerio solamente no es por duelo añadimos las tres cartas de el máximo de yuga a la mano ya con eso no importa que tengamos en el campo lo podemos invocar de manera especial se quita todo lo que hay en el campo para que dejen a este wey nada más y ya este web nos puede ayudar a hacer más de 3000 de daño ya que este creo que es se bustea no nos bustea nuestro monstruo para tener aún más ataque y poder hacer más de 3000 de daño por cada ataque entonces con dos turnos que está en el campo ya prácticamente hicimos todo el duelo así que nuestro objetivo será únicamente tirar al cementerio cuatro cartas y ahora sí con ese pensamiento de sacar la máximo de tener cuatro monstruos en el cementerio armamos nuestro de se fijan únicamente tenemos monstruos porque lo que queremos es tirar al cementerio precisamente entonces lo más sencillo lo más free to play es llenar tu deck con puramente monstruos de un sacrificio es lo más fácil porque así puedes invocar de que no sé uno un solo monstruo chiquito y ya todo lo demás los sacrificas uno encima del otro uno encima del otro y así todos se van al cementerio cuando empezamos con cinco cartas son cuatro cartas de un sacrificio y una sola de ningún sacrificio pues ya le hiciste todas se van a sacrificar una vez y ya tienes exactamente cuatro y vas a poder activar la habilidad en el primer turno pero también tenemos cartas que nos van a ayudar a tirar al cementerio hay muchas cartas que ayudan por ejemplo este si si subieran en el evento de roa seguramente van a tener uno de estos prismáticos lo convirtieron en prismático y este cuando sacrificamos un monstruo de sacrificio cualquiera podemos tirar al cementerio una carta para reducir el ataque de un monstruo oponente le va a ayudar a hacer cementerio entonces muy bien eso también tira desde el deck al cementerio y cualquier carta que tiene desde el deck al cementerio si se fijan aquí estoy poniendo más que nada prismáticos porque eso es lo esencial en rush duel tener puramente monstruos prismáticos por eso es que también ven cartas que ni sirven para nada pero oye como es un sacrificio y es lo que quiero y son prismáticas me van a servir muy bien y si es la última que necesito para poder sacar el máximo perfecto lo invoco acabo que muy probablemente lo va a sacrificar por otro monstruo de sacrificio de un sacrificio y ya luego activo la máximo y se quitan los monstruos y que está exactamente igual cuáles pongas así aquí estoy rellenando con puramente monstruos free to play creo que estos dos salen en la misma estructura que nos regalaron este es del mismo evento de ahorita free to play es de la misma estructura también que ésta y éstas son del cambio cartas que igual ya añadieron otra carta muy importante que le recomiendo muchísimo conseguir creo que va a ser la prioridad a conseguir en el cambio cartas que es el urabi si ya les apareció agárrenlo conviertan en prismático y van a tener un muy buen monstruo free to play que siempre la computadora lo va a estar invocando para sus autoduelos va a estar muy bien y listo sinceramente el duelo está muy sencillo otra opción que no es free to play es usar la habilidad del martillo que algunos personajes tienen con la carta del martillo por supuesto esto más que nada porque te da un robo extra y esta carta pues descarta una carta entonces te facilita muchísimo el tener cuatro cartas pero no es importante es y si no lo quieren poner no lo pongan no vayan a buscarla porque porque incluso en los dos duelos que he tenido hasta el momento contra nail nivel 40 jamás ha colocado una carta y por ende esta cosa se vuelve inútil entonces no se vayan con la finta no pongan tres copias porque se les va a brickear bien feo digo como dije lo bueno es que la habilidad te da un robo extra entonces es como si no la tuviera simplemente pero si tienes tres pues no las vas a poder usar las tres entonces si la tienes pon una nada más es lo que más aconsejaría pero si no la tienes no te estás perdiendo nada como dije todo se arma con monstruos de un solo sacrificio con los que tengas brillantes prismáticos y listo para ver te les voy a mostrar un duelo en vivo pero primero el deck de autoduelo el deck de autoduelo es lo mismo de siempre puros monstruos con alto ataque de preferencia los que tengan brillos que sean prismáticos como dije aquí me hace falta el nuevo monstruo el urabi incluso el deck de autoduelo va a sacrificar monstruos vamos a tener monstruos en el cementerio en el segundo tercer turno entonces podríamos activar la habilidad de los que lo que les recomiendo es que aunque hagan autoduelo el último turno ya cuando vean que va a perder el oponente pueden activar habilidad simplemente para hacerle más de 3000 de daño y tener más puntos y es muy posible que este deck supere los puntos del otro deck de farmeo porque únicamente porque vas a hacer más turnos y más turnos equivale a más monstruos prismáticos y eso equivale a muchos más puntos de los que puedas hacer con el otro deck de farmeo si es que termina rápido el duelo te podrías arriesgar y hacer un poquito más de tiempo para que de la misma manera tengas más puntos con el otro deck pero bueno vámonos ahora sí al duelito nada más para que vean cómo funciona el deck digo es muy sencillo sinceramente ahora espero que no se me trabe que no me salga un puro monstruo de sacrificio digo en teoría tenemos más monstruos de no sacrificio pero con que saquemos uno y puro monstruo de un sacrificio ya es suficiente mira sacamos dos pan de hecho muchas veces pensado en incrementar el número de monstruos pero bueno este como dije nos sirve también mira ya no se hizo el favor vale ya tenemos ya tenemos para invocar todo vale invocamos sacrificamos sacrificamos mira ya nos apareció la habilidad activamos efectos simplemente para desbustear creo que este va a ser menos boom activamos la habilidad así usan el personaje de yuga seguramente va a tener animación y aquí esta es la animación de invocación así seguramente también va a tener animación el monstruo activamos efecto aquí te dice qué parte va a activar confirmamos solamente era uno agarramos el de este porque es nivel 5 4500 y boom más de 3000 de daño ya nada más esperar al siguiente turno y listo y este es nuestro primer turno pero sí ahí lo más probable que también hubiéramos tenido suficiente ya que hubiéramos sacrificado 12 y el que tiramos al cementerio 3 mínimo 3 cartas hubiéramos tenido en el cementerio ahí vale aquí no tenemos más digo podríamos sacrificar por este wey pero la verdad es que ya podemos terminar con esto agarramos boom y ahí está gg's dos turnos vamos a ver cuántos puntos hacemos como dije tenemos un poco más de puntos gracias a esos 3000 que hacemos con este vamos a ver 5000 justamente apenita 5000 y como ya les he mencionado con los decks de autoduelos más o menos hacemos entre 4000 a 6000 es un promedio igual de 5000 las primeras que probé el deck nada más hice 4800 4900 si no me recuerdo así me hacía falta poquitito pero ya ahora sí llegué a 5000 vale aquí lo que podríamos hacer es simplemente como dije hacer más tiempo para tener un poco más de puntos porque hace acabarnos el deck por invocar más fácil entonces sí podríamos hacer un deck puramente automático con puramente este cartas brillantes prismáticas dejar un automático y antes del último turno antes de que lo mate la computadora activamos habilidad para hacer más daño todavía eso es lo que más les recomiendo es más vamos a hacerlo de una vez listo hice un pequeño corte debido a que no tenía suficientes recursos pero bueno vamos a darle a duelo automático igual si tienen un poquito más de tiempo pueden también jugar el primer turno creo que son los únicos dos turnos que aconsejaría jugar vale ahora sí dejamos que haga toda la computadora creo que no tengo nada importante que pueda invocar en primer turno así que da igual invoca mira invocó este en modo ataque y eso que no será de 1400 entonces sí cualquier cosa medio decente está perfecto para la computadora ya empezamos a aprovechar un poco los los monstruos hoy lo más aquí no pudo destronar pero bueno espero robar un monstruo de dos sacrificios para poder hacer un poco más de puntillos ah mira ya ya nos quitó todo vale ya nada más dependemos del robo si no sacamos nada podremos ser máximo no no podremos ser máximo y necesariamente aquí ya ganamos entonces sería esperarnos un turno yo creo que va a ser esto simplemente vamos a batallar vamos a hacer esto el agujero del mal y así ya nada más es esperar a que nos destruye un monstruo y listo voy a destruir creo que dos va aquí ya perdí mis puntos por no recibir daño pero ya por lo menos podremos hacer esto invocar a estos dos tener un poco más de puntos activar habilidad y ahora sí quitamos todo lo del ups casi la cago quitamos todo lo del campo activamos efecto agarramos el de más nivel se bustea y golpeamos al de menos nivel para hacer más de 3000 de daño easy peasy igual también pueden dejar más tiempo para hacer un poco más de puntos aquí desgraciadamente me fue muy mal pero vamos a ver cuántos puntos hice por eso 5400 y eso que me fue demasiado mal ¿por qué? porque hice más este más puntos por refractivas más puntos por brillantes más puntos por todo lo demás ah y también como tenía más cartas de magia trampa entonces pues sí aquí me la están contando también pues ahora sí podemos ver las diferencias entre el deck automático y el deck de farmeo realmente así básicamente juegan automáticamente el último turno agarran control ponen el máximo activa la habilidad por el máximo activa de efecto y listo igual y creo que la computadora lo puede hacer igual y simplemente activen la habilidad invóquenlo ustedes y a la computadora seguramente hará es la activación del efecto para poder hacer aún más daño pero bueno gente eso sería el deck de farmeo díganos ustedes en los comentarios que lo que opinan que deck van a estar usando por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye 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 bye